Hola, bienvenidos a Conversando con Giu. El día de hoy nos estará acompañando el biólogo Daniel Mireles Velázquez, con quien estaremos conversando sobre Isla Cocinas, una isla rodeada de estrellas quebradizas. ¡Bienvenidos! Hola, Daniel. Hola, Giu. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Gracias. Feliz por el Día Mundial de los Océanos. Así es. Mira qué bonito día te tocó. Sí, exacto. Bueno, pues para ir iniciando esta interesante charla, te iré presentando. Sí, claro. Eres biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente eres aspirante a la maestría en ciencias del mar y de hipnología, igual por la UNAM, y estás en el Laboratorio de Sistemática y Ecología de Quino de Hermos, y también eres entrenador deportivo de natación nivel 1. Así es. Bueno, Daniel, pues queremos saber tu historia un poco sobre ti, de cómo fue la decisión que te llevó a estudiar biología, ¿qué fue lo que te motivó? Para estudiar biología, es un caso curioso porque, como muchas otras personas, creo que no fui tan fan desde pequeño, como decía la biología. O sea, me gustaban los animales, sí, pero también me daban miedo. Era un poco asustadizo. Pero conforme fui creciendo me di cuenta que pues eran amistosos, ¿no? Los animales, todo bien. Y justamente en quinto año de prepa, pues ya mi sueño era estudiar biología marina. O sea, siempre creo que, eso sí, desde pequeño, biología marina era mi sueño. Me daba miedo el mar, o sea, no sabía qué era lo que había debajo del mar, ¿no? Pero me gustaba ir, nadar y estar como en la orilla y pasarla bien. Pero eso siempre como que me motivaba a conocer qué es lo que había debajo. Entonces, en quinto año, a mi profesor de biología le pregunto, profesor, ¿qué me recomienda para estudiar biología marina o dónde? Sí. Y me dice, pues mira, creo que la mejor opción es irte a La Paz. Ahí están las mejores escuelas para estudiar biología marina. Y pues sería tu mejor opción. Pero, pues yo te recomiendo que mejor estudies biología general en Facultad de Ciencias. Porque así tu visión hacia la biología va a ser como muy amplio. O sea, vas a ver de todo. Y puede que en algún futuro te guste otra cosa, o continúes con la biología marina, pero tu campo de visión hacia la biología va a ser distinto, diferente. Y así fue. O sea, decidí desde quinto año de prepa a estudiar biología. Terminé la preparatoria, metí mis papeles para entrar a Facultad de Ciencias y me quedé en la Facultad de Ciencias. Y la verdad creo que es algo que no me arrepiento en nada, en nada, en nada. O sea, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, pues a mis 15, 16 años, más o menos. Sí, sí, sí. Así fue. Escoger biología. Así es. Oye, y justamente pues ya me dijiste, ¿no? Estudiaste ahí en Ciencias. ¿Y cómo fue tu época de estudiante? ¿Cuándo entraste? ¿Si era lo que querías? ¿O como a todos que nos quejábamos de las materias de tronco común? No, sí me gustaron las materias de los primeros semestres. Estaba un poco triste porque pues justo no tenía, no tenemos ese campo en primero y segundo semestre. Bueno, en segundo semestre solo una materia de a campo. Y estaba un poco triste porque mis compañeros que entraron a Biología pero a FES empezaron a salir desde, pues desde el primer semestre. Yo decía, ay, pero es que yo quiero eso. Y platicando con otros compañeros dentro de, pues de mis grupos, este, decía, no, pero tú sabes, este es el plan de estudios, tronco común y pues quizá solo sea el primer semestre, pero de ahí en fuera el campo pues va a estar en todos lados, ¿no? Y la pasé muy bien, los primeros semestres me gustaron bastante y creo que ahí fue donde conocí pues como a mis amigos en realidad. O sea, como mi círculo, mi grupito, son de, desde, los conocí de primero a tercer semestre y de ahí estuvimos así ya pues juntos toda la carrera. Disfrutando, ¿no? Todo el proceso y pues la carrera, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿y cómo fue que llegaste pues a la colección nacional de Quino Dermos? ¿Cómo se despertó en ti esta pasión por este grupo? Es algo muy curioso y chistoso porque, bueno, Carlos Conejeros me hace un poco de burla porque soy como ictiólogo clocetero quizá. Bueno, no cloceteros, me gustan mucho los peces y entré a hacer mi taller justo enfocado a la, pues como a la taxonomía de peces. Sin embargo, tuve algunos problemas, algunos inconvenientes con el que iba a ser mi asesor y me salí. Y la verdad terminé como pues muy decepcionado y sin rumbo. O sea, no tenía como un rumbo fijo, no sabía como para dónde ir. ¿Qué hago, no? Sí, y justo yo platicaba con mis papás y les decía es que pues ya terminé casi la carrera y ya no sé qué hacer porque lo que me gustaba pues ya... Ya por ahí no se puede. Pues ya no se puede, ¿no? Y me decían, no, no te desesperes, seguramente te sirvió de algo aprender que fue como dos años más o menos. Te sirvió de algo y quizá en algún futuro lo puedas como utilizar, retomar. Entonces, para la, para el último semestre, para noveno semestre me esperé a que saliera la optativa de deuterostomados. Esa optativa se abre anualmente cada semestre. Muy famosa, ¿no? Famosísima, sí es, creo que de las optativas más famosas en biología. Entonces la tomé en noveno semestre y ahí pues me di cuenta de los equinodermos. Ya los había visto en animales uno, en cuarto semestre, pero pues las clases de animales... Sí, no, y aparte pues te embarran todos los film así durísimos. Súper rápido, ¿no? Súper rápido. Estos así, 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 apréndetelos de memoria para el examen y luego apréndete lo que viene. Pero ya en deuterostomados los vimos más a fondo y me llamaron la atención. Dije, ah, bueno, y son marinos, porque también no sabía dónde continuar, si el mar o irme a reptiles o aves. No sabía yo, la verdad. Entonces, pues ya con los equinodermos dije, ah, bueno, pues son marinos. Tengo conocimiento porque tomé optativas, no sé, como introducción a la oceanografía, ecología marina. Dije, bueno, creo que, pues por ahí va, ¿no? Están relacionados. Y me gustó mucho la práctica de campo. Y platicando ahí con el doctor Solís, le dije, oye, ¿qué crees? No tengo tema de tesis, no tengo asesor. Soy libre. Soy libre y me gustaron. ¿Hay chance? Y me dijo, sí, 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 pero acomodándome el avión, porque pues también a qué chico o chica le va a interesar los equinodermos en una práctica de campo. Y me dijo, ah, sí, sí, tuve al laboratorio y platicamos. Y yo, ok, perfecto. Entonces terminó la práctica, todo bien. Y la siguiente semana, no sé, regresamos un domingo quizá. Y el lunes yo ya estaba ahí tocando las puertas. Y se sorprendió mucho. El doctor Solís me dijo, ay, hola, sí, claro. Y me dijo, y la verdad no creí que fueras a venir porque pues lo dijiste como muy al aire. Y le dije, pues, no, en realidad me gusta, me gustaron y quiero trabajar con ellos. Y así fue como llegué ahí a la colección con el doctor. Y pues ya, fue una historia muy padre, chistosa, la verdad. Y pues te gustó y al final ahí te quedaste y ahí pues hiciste tu proyecto de tesis. ¿Y cómo fue que pues decidiste, digamos, irte por las ofiuras y no con otro grupo, con otra clase? Justo todo creo que comenzó en la práctica de campo. Porque justo tenemos que ir a hacer como el muestreo, regresamos al hotel y tenemos que identificar todo lo que se recolectó. Y los ofiuroideos, las estrellas quebradizas, fue como lo más sencillo para identificar. O sea, vimos estrellas, erizos y yo decía, esto tiene demasiadas estructuras, ¿no? Aparte ya eran que 12 de la madrugada, 1 de la mañana y pues ya el sueño, el cansancio. Y justo pues llegaron los ofiuros y se me hizo muy fácil separarlos en parte dorsal, ventral y tienen escudos, bla, bla. Ah, sí, es esta especie. Ah, perfecto, muy bien. Entonces creo que eso fue lo que me hizo que me gustaran, que se me hacían fáciles de identificar. Y pues ya con el doctor Solis, pues yo le dije, los ofiuros me gustan. ¿Qué hay? Me dijo, pues mira, ahorita no tenemos como un proyecto. ¿Tú qué propones? Y yo, pues, no sé. Me dijo, le dije, me gustó mucho Chamela. La bahía de Chamela es un lugar mágico, me encantó. Y me dice, ah, ¿qué te parece si haces una descripción taxonómica de los ofiuros de la bahía? No se ha trabajado con eso. Ya se había hecho previamente una tesis con pepinos, con pepinos de mar, pero no con ofiuros. Y me dijo, ¿podrías hacerlo? Y le dije, ah, pues, perfecto. Entonces llegué al laboratorio y me dijo, bueno, no sabes, pues nada, supongo. Y yo, no, bueno, ponte a leer este libro y ahí vele agarrando. Y así fue. Empecé a leer, a leer. Y según yo, las estructuras que creían que era, pues a veces no era. Y pues ya andaba identificando mal. Pero lo que me gusta del laboratorio es que hay una buena como amistad y como unión. Y hay colaboración. O sea, no importa si te dedicas a ofiuros, estrellas, pepinos. Pues como que todos echan ahí la mano y te van guiando un poco. Y la que más me guió en este proyecto, en estos dos años, bueno, fueron dos años, fue Itzel. Ella fue la que me orientó en todo ese camino. Sí, sí, sí. Y estuvo muy bien, la verdad. El último, como el último artículo que se había publicado de los ofiuros para la bahía había sido en 2013. Y publicaron únicamente 11 especies de ofiurideos para la bahía de Chamela. Y en mi tesis se reportan, pues, ocho nuevos registros, dando un total de 19 especies. Entonces, sí fue revisar todas las colectas que son desde el 98, que fue la primer colecta desde 1998 hasta 2018. Y fueron muchísimos organismos, pero muy padre. Fue tal achudo, pero mira, lograste dejar adelante el proyecto. Sí, sí, sí. Hasta publicaste y todo. Sí, fue una gran ventaja. Casi al final fuimos al cuarto congreso latinoamericano de equinodermos. Y surgió la oportunidad de publicar nuestros trabajos. Y platicando con el doctor Solís, pues, me dijo, aviéntate, o sea, te titulas y tienes que publicar tus resultados, ¿no? Y se andaba un poco preocupado porque creí que iba a salir primero el artículo y después la tesis por cuestiones de la pandemia. Sí. Entonces, pues, la pandemia también no estuvo como tan tranquila para mí porque estuve en casa escribiendo, editando fotos, apurando a sinodales, haciendo los trámites en la facultad que también fueron muy tardados. Enviaba un correo, no sé, hoy martes y me respondían dentro de ocho días, ¿no? Entonces, eran ocho días que eran perdidos porque no tenía, ajá, una respuesta. Pero, afortunadamente, todo salió muy bien. Yo me titulo un 26 de febrero y un mes después sale el artículo. Entonces, ya fue... Salieron muy bien esos tiempos. Sí, sí, sí. Oye, bueno, y tú justamente, pues, trabajaste con Ofiuros porque fueron los que, pues, mejor se te dio, ¿no?, en la identificación y, pues, te gustaron. Pero si no hubieras ido con Ofiuros, ¿con qué otra clase de quinodermos hubieras trabajado? Esa es una buena pregunta. Creo, creo que hubiera trabajado con crinoides. Los crinoides, no sé, a mí también me gustan muchísimo. Y creo que iba a empezar a trabajar con esos, pero el doctor Francisco me dijo, es que ya trabajaron con crinoides aquí en el laboratorio y tenemos muy poco material. O sea, es muy complicado. Cuando tú ya te vas a dar cuenta por qué es complicado, me dijo, tú te vas a dar cuenta por qué es complicado trabajar con crinoides. Y dije, ok, está bien. Entonces, este, Ofiuros. Entonces, yo creo que hubieran sido crinoides en lugar de Ofiuros. Ok. Sí, sí, sí. Además que también son muy bonitos. También, pues, ahorita no hay nadie trabajando y, pues, sí, lo complicado es que no hay tanto material. Ese es el gran problema. Sí, conseguirlos es muy complicado. Oye, ¿y tienes una especie de Ofiuro favorita? Pues, con lo poco que he revisado en la colección, me gustan mucho los Ofiotríquidos, las Ofiotrix. Y creo que mi especie favorita es Ofiotrix galapagensis. Es una especie que se distribuye. Bueno, está un poco raro ahí su historia, que justamente estamos como, o vamos a ver si trabajamos con ella. Es una especie que se distribuye como en el Golfo de California, en zonas profundas, y luego en Galápagos. Entonces, hay un gap así como todo... Como llena, ¿no? Ajá, exacto. O sea, como todo Centroamérica, y luego ya aparece, entonces está un poco rara. Pero es muy bonita. Es de un color como moradito, rosáceo, unas espinas y alinas muy grandes, padrísimas. Y al microscopio se ve muy bonito. Mira. Sí. No, pues sí, está ahí algo raro, ¿no? Es espéxico. Sí, está bastante raro. Ya te tocará trabajar en eso. Sí, quizá, en algún futuro. Sí. Bueno, y justamente, pues como ya lo dije en nuestra presentación, eres aspirante a la maestría ya en el grado de Ciencias del Mar. Recientemente, pues, compartiste, ¿no? De que has visto el aceptado. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te llegó esa noticia? ¿Qué sentiste? Sentí mucha emoción, la verdad, porque fue un proceso raro. O sea, me estaba titulando, pero a la vez también estaba metiendo ya los papeles para la maestría. Tuve que apurar un poco a los sinodales para que revisaran mi tesis, porque, pues, necesitaba, pues, como el acta del examen, porque el título, pues, todavía no lo tengo, ¿no? No voy a las razones de la pandemia, pero necesitaba el acta de que ya estaba titulado. Entonces, los tiempos se adecuaron, metí papeles e hice el examen. Estaba un poco preocupado porque no había estudiado como yo quisiera. O sea, solo tuve como dos semanas para estudiar para el examen. Y entonces, pues, creo que no le invertí mucho tiempo al estudio, pero no sentí tan complicado el examen, la verdad. Entonces, pues, quizá me vaya bien, ¿no? Y los resultados iban a salir como un mes después. Y, curiosamente, yo estaba en la madrugada viendo una película y recibo un correo del posgrado que, pues, decía, aspirantes, ustedes han logrado pasar a la siguiente etapa, que es la entrevista. Por favor, manden tales papeles, bla, bla, bla. Y me sacó mucho de onda porque, o sea, me emocioné. ¿En la madrugada? En la, ajá, sí, era una y media de la mañana y me llega el correo. Entonces, este, le escribo al día siguiente al doctor Solís. Le digo, doctor, este, me llegó este correo. ¿Pasé o no pasé el examen? Y me dijo, no, sí, muchas felicidades, pasaste el examen. Te toca la entrevista, pero ya luego platicamos. Y para que te prepares bien, tengas un buen discurso y convenzas a, pues, en tus entrevistadores, ¿no? Y yo, ok, perfecto. Y ya platicamos, se viene la entrevista y me dicen, ok, tus resultados salen en dos meses. O sea, hasta el 29 de junio van a salir los resultados oficiales en la página del posgrado. Pero, igual, volvieron a enviar un correo en la madrugada con pre-felicitaciones. Entonces, pues, ya fui asultado en el posgrado. Ya es oficial. Ya es oficial. Justamente ahorita estoy haciendo mi carta de... No, no, no. ¿Motivos? Estoy haciendo una carta de motivos para proponer a la doctora Granja como mi comité tutor. Entonces, tengo que enviar eso antes del 14 de junio, ¿no? Ando ahí un poco apurado. Entonces, por lo que veo, vas a seguir con Ofiuros, ¿no? Sí, voy a seguir con Ofiuros. Me gustaron mucho. Y creo que es un buen proyecto. Me voy a meter como a la parte desconocida de los Ofiuros. Voy a trabajar con una familia que es la más diversa. En realidad es la familia más diversa. La familia Enfíuride. Sin embargo, en las colecciones científicas se tiene, pues, muy poco material de cada especie. Entonces, voy a trabajar... Mi idea era trabajar con toda la familia para el Pacífico Mexicano. Pero, pues, la doctora Granja y el doctor Solís me dijeron... Ok, estás muy emocionado, pero reduce tu tema porque son dos años que se te van a pasar muy rápido y no vas a acabar. O sea, con todo lo que quieres hacer, no vas a acabar. Entonces, lo reduje a uno y quizá agreguemos un género más. O sea, por mientras va a ser trabajar con un género que se distribuye en todo el Pacífico Mexicano. Ok. Nos viene la emoción, ¿no? A veces es lo que nos gana y nosotros queremos abarcar el megaproyecto. Pero a veces, justamente lo platicas, ¿no? Si es una familia muy abundante, pues, con todo el material que tendrás que revisar. Sí, y de hecho, pues, en la colección tenemos poco material. Entonces, en mi anteproyecto metí dos prácticas de campo. Que también estoy como cruzando los dedos para que, pues, la pandemia... Bueno, el fin de la pandemia permita que pueda salir a campo. Porque sí necesito un poco de material. Y, pues, tengo planeado hacer una estancia en el Smithsonian para checar material de allá. Para el próximo año, yo creo. ¡Qué genial! ¡Qué padre! Se iré muy bien, Daniel. Sí, estoy muy emocionado, la verdad. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados. Que si tienen alguna pregunta para Daniel, lo vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Daniel... Oye, y si no hubieran sido equinodernos, ¿con qué otro grupo hubieras trabajado? Bueno, y peces tampoco, digamos. Ya no, no valen los peces. Sí, los peces no. Yo creo que me gustan mucho los reptiles. Y hubiera trabajado con serpientes. Me gustan mucho las serpientes. De hecho, ya estaba a punto también como de ya desviarme a la parte terrestre. Pero, como que sí dije, no, alto, alto. Si te metes a lo terrestre, vas a tener que volver a aprender otro ecosistema, otro mundo, ¿no? O sea, si ya tienes lo marino seguro, ¿sabes qué es? Vete a equinodermos. Pero yo creo que hubiera trabajado con reptiles, con serpientes. En un mundo paralelo. Sí, sí, sí. No, lo marino yo creo que siempre va a ganar. Oye, y justamente eso, que nos platicabas que le tenías el temor al mar. Y ahorita, pues, ya está a buceas, y vas a campo. ¿Y cómo fue ese proceso? Pues, estuvo muy bonito porque a mi papá también le encanta el mar. Y, pues, siempre que íbamos a la playa era entrar con él al mar y nadar y nadar. Y justamente cuando yo tenía como 13 años, mi papá tuvo una experiencia de un buceo recreativo, ¿no? Ahí en el hotel donde estábamos. Y yo dije, no, pues, yo quiero ir, pero estaba muy pequeño, tenía 13 años y no me dejaron. O sea, dijeron, no, eres menor de edad, no se puede, pero cuando tengas 15. Entonces yo dije, como, faltan dos años, ok, está bien. Regresa mi papá y me dice, oye, ¿qué crees? Es otro mundo. O sea, ve las fotos y yo creo que desde ahí dije, tengo que bucear, sí o sí. Y a mis 16 años, sí, ya casi van a ser 10 años, entré al curso de buceo en ciencias. Entonces ya desde ahí me metí al buceo. Por algunas cuestiones, pues, no lo he continuado como, es para especializarme. Pero, pues, sigo siendo una estrella que es para bucear hasta 18 metros de profundidad. Y creo que eso me ha servido bastante para, pues, poder igual bucear, mostrar con el Dr. Solís y poder también apoyarlos en otros proyectos. Ok, mira qué padre que tuviste esa oportunidad. Te pregunta, Jazz Dávila, ¿qué es lo que más te gusta de los ojibros? ¿Qué es lo que más me gusta de los ojibros? ¡Qué buena pregunta! Sí, sí, sí. Es que, bueno, a mí no se me hacen complejos, pero creo que sí tienen una cierta complejidad en el mundo de los equinodermos. Las formas que tienen la pentamería y los diferentes tipos de ornamentación que presentan N cantidad de especies es muy padre. Hay una especie que a mí me gusta mucho que es Ophiolepis plateia y tiene muchas manchas en el disco. Y yo siento que es como un estereograma de esas imágenes que tienes que hacer como viscos para encontrar como otra imagen ahí. Siento que son así, no, están muy padres, muy locos. Creo que eso me gusta mucho de los ojibros, la variedad de formas que tienen. Ok, gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues bueno, les voy a contar cuándo me bauticé. Justo fue en mi primer muestreo. Estaba con una compañera de laboratorio, con Mariana. Y justamente la corriente estaba pues muy dura y teníamos que descender como a unos 8 o 9 metros de profundidad. Pero bueno, los ojibros, para los que no sepan, los encontramos como debajo de rocas, enterrados en nalaena, en sedimento, en grietas. Entonces teníamos que bucear pegados a las rocas y en una de esas viene una corriente muy fuerte. Yo trato de agarrarme de una roca, pero desafortunadamente o afortunadamente agarré un erizo, un diadema mexicano. Y entonces así, tenía 5 espinas en toda la mano, que me dolía muchísimo. Y saliendo, pues Francisco me dijo, no, pues bienvenido ya. Esto es tu bautismo. Oficialmente es tu bautismo con los equinodermos. Ay, qué dolor. Sí, diadema sí. Sí duele un poquito. Sí, 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 sí. Aparte pues no te puedes quitar las espinas y son como una o dos semanas de que todavía las tienes adentro y llegan a doler un poco. Hasta que se deshacen. Así es. Dani Dinamita te pregunta que qué característica de los ojibros se te hace la más peculiar. La más peculiar, yo creo que la mandíbula, siento que es como la más peculiar, la que más me llaman, porque justamente la mandíbula es la que se utiliza para la identificación. O sea, como es como donde tenemos que revisar para distinguir entre especies de un mismo género, ¿no? Entonces, la mandíbula yo creo que es como la más peculiar. Ok, perfecto. Oye, y hasta ahora, ¿cuál ha sido, bueno, a lo largo de tu carrera como estudiante y ahorita como diólogo, pues has enfrentado diversos retos? Y hasta ahora, ¿cuál ha sido uno? El más, digamos, el reto más grande que te has enfrentado. ¿Qué más quieras compartir? El reto más grande. Creo que el reto más grande fue cuando no tenía un rumbo, un rumbo fijo en la carrera, o sea, que ya fue casi al final. Sí me desesperé un poco, estaba muy triste, pero pues creo que fue cuestión de, pues de seguir ahí en la carrera, echarle ganas a las materias y no perder, no dejarlo, ¿no? Porque yo sabía que me gustaba, o sea, que la biología sí me gusta. Entonces, pues no quería abandonarla y fueron, pues sí, fue como medio año donde no sabía qué hacer, bajoné un poco en las materias, pero pues reacomodé el rumbo y ya es otra cosa distinta. Encontraste tu camino, tu nuevo grupo favorito y a darle, ¿no? Sí, 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 lo encontré. O ellos me encontraron, no lo sé. Exacto. Te pregunto igual Dani, ¿en qué parte de los ofiuros está la mandíbula? Ah, la mandíbula se encuentra en la superficie ventral, entonces los ofiuros vienen como, raptan sobre el sustrato, sobre las rocas, entonces se alimentan por la parte ventral, por la parte ventral está la boca de los ofiuros. Ok. Mira, por ahí dice Itzel, Dani, qué gusto verte en este conversatorio, me retracto, no me tocó el peor equipo. Te deseo lo mejor en esta etapa, te tocará resolver muchos misterios. Ok. Muchas gracias, Itzel. No, con Itzel tengo una historia chistosa. No sé si tengo el mismo tiempo, no sé cuánto. Sí, sí, adelante, cuéntame. Hay una anécdota muy divertida. Quiero decir que no hubo heridos, pero justamente yo estaba ayudándole a Itzel a separar muestras para análisis moleculares. Entonces, pues ya teníamos nuestro changarro, nuestro tenis ahí en el laboratorio, los mecheros, pinzas, tijeras y frascos con ofiuros. Entonces, yo me encargaba como de etiquetar los viales para meter las muestras y en eso Itzel esteriliza las tijeras, las pasa en el fuego, en el mechero, pero no nos percatamos de que todavía seguía como una, es una flama muy pequeña, no nos percatamos de eso. Entonces, al momento que va a ser el corte a un brazo de un ofiuro, pues se prende el ofiuro, o sea, el ofiuro se incendió. Itzel grita y avienta el ejemplar a la charola, pero yo, o sea, yo en vez de preocuparme por Itzel, porque también su mano se prende, o sea, el guante se prende porque tenía alcohol, pues yo voy a pagar al ofiuro, o sea, me la acerco a soplarle como cual pastel. El Itzel así pegándose en la bata de que traía fuego en la mano, hasta que después me percató de eso. ¿Estás preocupada por el ejemplo? Sí, imagínate, dije, no, el ofiuro. Pero Itzel también tenía la mano en llamas y no, 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 teníamos, estábamos muertos de la risa. Creo que ese día ha sido como la vez que más he reído en el laboratorio, la verdad. Pero no, ya no le pasó nada más grave a Excel, ¿cierto? No, 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 no hubo heridos, afortunadamente, solo quedó ahí en la anécdota. Ok, mira justamente Brenda que está pidiendo una anécdota divertida en el laboratorio, no sé si tengas alguna otra. ¿Otra anécdota divertida? Bueno, es que con esas dos mujeres, cómo me la pasaba, la verdad, con Itzel y con Brenda. A ver, ¿qué otra historia chistosa? Pues creo que como historia chistosa, como el ofiuro en llamas no tanto, pero pues no sé, cuando íbamos a comer, tenemos ahí un pequeño espacio para comer en el laboratorio, pues poníamos como, no sé, videos de YouTube, veíamos series o películas y siempre estábamos muertos de la risa. Sí, uno se divierte mucho en ese laboratorio, la verdad. Sí, bastante. Mira, te pregunto, Itzel, ¿cuál crees que fue la contribución más grande de tu trabajo taxonómico al conocimiento de los ofiuros del Pacífico? Wow, qué buena pregunta. Y recuerdo, creo que eso me lo preguntaron en mi examen de titulación, me parece. Sí, pues creo que el trabajo como más importante, o sea, bueno, la contribución más importante de mi trabajo fue que desafortunadamente esa bahía no es un área natural protegida, bueno, sí y no, solo es un santuario para las islas que se encuentran como ubicadas dentro de la bahía, pero desafortunadamente como la parte marina no está protegida. Entonces yo creo que el meter estos trabajos como de taxonomía, de poder aportar y decirle a la gente, tienen estas especies, pues no sea, o sea, no solo como de ofiuros, sino de plinos, o no sean equinodermos, sino crustáceos, peces, anémonas. Entonces, creo que el saber qué es lo que hay en esa zona, creo que es importante que se conserve, ¿no? Creo que Francisco, el doctor Francisco dice, no se puede, ¿cómo era? No, no se puede conservar lo que no se conoce, entonces no se puede proteger lo que no se conoce. Entonces creo que esa fue una gran aportación de este trabajo que yo hice en la licenciatura. Excelente, es lo que se viene, ¿eh? Y hasta ahora, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? De mis mayores satisfacciones, como en la carrera o con el trabajo que... Lo que tú nos quieras compartir. Pues creo que de las mayores satisfacciones es el grupo de amigos que yo creé en la carrera. Creo que, pues, lo que hace cada uno es muy importante para la biología. De mis amigos, yo soy el único que se dedica como a la parte marina, pero siempre tenemos como ese apoyo. O sea, no importa si uno se dedica a molecular, otro, aves, plantas. O sea, los conocimientos generales los tenemos y creo que siempre es bueno como una charla con los amigos. Y, bueno, una charla acompañada de unas chelas y creo que ya eso es lo mejor para platicar y apoyarnos. Yo me quedo con esa satisfacción. Y, bueno, la gran cantidad de conocimientos que uno adquiere en la licenciatura, la verdad. Oye, ¿y quién o quiénes han sido tu mayor inspiración en la biología? Bueno, personal, no sé, lo que tú quieras compartir. Yo, bueno, en este lapso que yo hice la tesis, las personas que admiro y que siempre me apoyaron y que me gustó poder compartir como mi vida con estas personas, sin lugar a dudas, es el Dr. Solís, con Itzel, también con Tania, Tania Tineda, y con la doctora Granja. O sea, esas tres mujeres tienen unos conocimientos respecto a la clase oficoridea que no se imaginan, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, poder platicar con cada una de ellas como las experiencias, que me compartan como sus conocimientos, creo que eso es algo invaluable, la verdad. Las admiro mucho a las tres. Y una satisfacción también creo que es poder trabajar con ellas, porque ya lo hice, o sea, estoy en un trabajo aparte con Itzel y con Tania, y pues también mi tema de licenciaturas se publicó junto con Itzel y con la doctora Granja. Entonces, creo que hacer esas mancuernas, esos equipos de Timo Furos, han sido muy, muy buenas, la verdad. Excelente. Y justamente ya que tocas ese tema, ¿no?, de las personas que admiras, ¿con quién te gustaría en algún futuro hacer más colaboraciones? Uf, sin lugar a dudas, con el doctor Timo Jara. Yo creo que sería igual así como, bueno, poder conocerlo y en algún momento platicar y si me dice, oye, te interesa, o te interesa participar, creo que sería lo mejor. De hecho, mi sueño también es conocer a Australia. Sí, podría ser un doctorado en Australia, ¿no? ¿Quién sabe? También poder platicar o trabajar con Lupita Briviesca. Briviesca. Desafortunadamente no la conozco en persona. La he visto aquí conversando con ella. Yo he leído sus trabajos. Y sé que fue una chica que estuvo en el laboratorio, que salió del laboratorio y también trabaja con Ofuros, cosas muy, muy padres. Y creo que sería como una satisfacción poder compartir mi vida con ella y trabajar con ella ahí en algún punto. Ok, mira, no. Ahí tienes un montón de gente con la cual podrías trabajar. Y sí, o sea, hacer un doctorado o hacer una estancia allá con el Dr. Tim estaría súper genial. Sí, de hecho, mi idea para la maestría era como también salir, o sea, irme a otro lado. Pero, pues, por cuestiones igual de pandemia no se pudo. Pero creo que tampoco me voy a arrepentir. O sea, es un lugar que me gusta. Es mi laboratorio que me vio ahí crecer, trabajar. Y entonces, hay buenas mancuernas por ahí. Así es. Y justamente, ¿existe algún lugar, bueno, lugares en el mundo, incluso en México, que te falta por conocer y nos dices, muero por ir a explorar ese lugar y a ver qué encuentro de Ofuros? Uy, sí, creo que el Indo-Pacífico, ir a bucear al Indo-Pacífico, creo que sería uno de mis grandes sueños. Justamente Tania me compartía sus experiencias buceando por allá y dice que igual es otro mundo, ¿no? Son Ofuros más coloridos, más grandes, una diversidad inmensa en la clase ofiuridea. Me gustaría mucho ir para allá y, pues, ¿por qué no? También la gran barrera de coral en Australia. No solo también para ver Ofuros, sino la gran cantidad de peces, ¿no? Que hay por allá, todo. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, pues, sigo invitando a todos los que nos están acompañando que si tienen más preguntas para Daniela, aprovechen y las dejen en los comentarios. Bueno, ya nos dijiste, ¿no? Qué lugares y qué, pues, con qué personas y justamente toqué el tema de después de la maestría, ¿sí te gustaría continuar con el doctorado? Híjole, pues, yo creo que sí. O sea, me gustó mucho la academia. Entonces, también fue por eso que dije, termino licenciatura y voy luego, luego maestría. Antes, o sea, mi idea que tenía antes era como, bueno, termino la licenciatura y, pues, veo qué opciones hay como de trabajo y todo este rollo, pero estar en este laboratorio me cambió como completamente la idea y meterme a la academia en la parte de los Sofuros creo que es algo muy padre. Entonces, por eso también dije, de una vez, tomo la maestría. Ok. Oye, y si viviéramos en el, nuestro mundo ideal, donde tuviéramos todos los financiamientos posibles y pudiéramos trabajar los megaproyectos estos que fantaseamos, para ti, ¿cuál sería ese proyecto que dices, wow, ese es el mejor proyecto que puedo hacer? Híjole, ojalá existiera ese mundo, ¿no? Por favor. Sí. Pues, creo que, o sea, a lo que voy encarregado en este mundo de los Sanfúridos, que es muy diverso pero poco conocido, creo que como el trabajo ideal es como poder muestrear como toda la parte del sedimento si en algún momento se pudiera muestrear todo, hacer un muestreo directo dirigido a los Sanfúridos, creo que sería como el trabajo ideal. Y bueno, que otras personas también me ayuden, ¿no? Porque es algo que no tendría fin. Sí, sí, sí. Entonces, sí me gustaría como, ese es un buen sueño, creo yo. Sí, cuando tengamos todos estos millones, mira, si me logro ser youtuber famosa y tengo regalías de millones, yo, este, encantada de patrocinar todos los proyectos que me cobran. Ah, perfecto. No, con gusto, ¿eh? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Oye, ¿y existe algún of youro que dices no me gusta o alguna familia que dices no? Así que diga no me gusta. Porque sientas que es muy difícil trabajar con él o no sé, o digas está feo, no sé. ya, sí, ya lo tengo, sí. En una de mis especies trabajé con Ophiotela mirabilis, es una, es una especie que se reproduce mediante reproducción asexual, bueno, la gran parte de estos organismos se reproducen mediante reproducción asexual y viven como perchadas o sujetas a corales. Entonces, desafortunadamente para poder recolectar a estos organismos hay que quitar un poco del coral, ¿no? Sí, sí es un poco como agresivo, pero es la única forma de que se puedan obtener. Y luego, una vez que ya se tienen el coral con estos ophiuros ahí agarrados porque tienen unos ganchos, unos hooks, como como la espina más ventral a estos organismos están en forma de ganchos, entonces se atoran al coral y no se sueltan. Y lo que hacemos es un choque como osmótico, metemos un poco de agua dulce con la salada y se sueltan. Pero lo que no me gusta es que justamente quedan como con sus brazos enroscados. Entonces, para poder ver la mandíbula fue igual todo un reto. O sea, tuve muy pocos organismos que quedaron con los brazos como abiertos, extendidos, ajá. Y ya, con los otros tenía que con sumo cuidado tener que mover brazo por brazo para ver la mandíbula y también no son muy bonitos. Tienen un color padre, son morados, pero no son como de mis favoritos, la verdad. Ok. Mira, esta ya está Ávila, pregunta si alguna especie de ofuro tiene importancia comercial para el ser humano. Y no, desafortunadamente, o que yo conozca, no hay un ofuro que tenga importancia comercial. he visto videos en YouTube medio extraños de gente japonesa que manda ofuros como de la India a, no sé, Estados Unidos, los exportan igual en cajas de cartón, en una bolsa sellada con agua marina y así los comercializan para ornato, pero no conozco como alguna especie puntual que diga ok, con esta se trabaja, se comercializa, no sé, por alimento, que no, casi todo el ofuro es carbonato de calcio, entonces, no se aprovecha como un erizo o como un pepino. pepino. Sí, no. Ok, perfecto. Oye, ¿y a ti cómo te fue con el montaje de las placas cuando estabas trabajando con erizos? Con erizos, con nofuros, perdón, ya yo la obsesionada con los erizos. Con nofuros, ¿se te complicó o también fuiste algo? Porque sé que también es ahí, pues, tener técnica, ¿no? Sí, sí se me complicó un poco las primeras tres veces que monté, afortunadamente monté cosas de trabajos de Itzel, entonces, y esos trabajos salen, no era mi trabajo, ¿no? No, no es cierto, pero Itzel fue la que me guió en eso, de hecho, hay una historia chistosa, bueno, ya me acordaste de una. Tú cuentas. Justamente yo iba entrando, llevaba un mes, dos meses quizá, e Itzel estaba desarticulando fibros para poder montarlos para microscopía electrónica de barrido, y yo le dije, oye, quiero aprender, ¿me enseñas? Me dijo, sí, Dani, mételas en cloro, vas a hacer esto, esto, esto y esto, cada cierto tiempo, ¿no? Cada cinco o seis minutos, ella me decía, yo, ah, sí, perfecto, ya lo tenía anotado, todo bien, y recuerdo que llegaste al laboratorio y se salieron, y entonces yo estuve esperando como mucho tiempo así a que llegara Itzel, porque dije, bueno, ¿y ahora qué hago? No me dio como los pasos siguientes. No, pues ya cuando regresó sus placas se habían deshecho, o sea, terminaron en el cloro, así, y yo me sentía muy mal porque le dije, oye, discúlpame, no, no sabía qué hacer, este, no me dijiste, no me dijiste, ajá, o sea, no me dijiste nada y, y pues tu trabajo, o sea, cortar el brazo de uno fiuro y meterlo al cloro y ya se rió bastante y me dijo, ay, no, no te preocupes, también discúlpame a mí, no, se me fue, pero tienes que hacer esto, esto, y yo, ah, perfecto, y lo anoté, ¿no? Y creo que ya desde ahí no tuve ninguna complicación, o sea, sí fui muy cuidadoso en ese procedimiento y creo que también el pulso, agarrar el pulso con las pinzas y ver placas sumamente pequeñas que solo se pueden ver con microscopio estereoscópico, bueno, a simple vista es un punto blanco en mi dedo, así, pero muy chiquito y ya con el estéreo se logra ver un poco más grandes y montarlas en esta placa de metal tiene su chiste, tiene su chiste. Sí, más cuando algunos las quieren poner en cierta posición para la foto y es donde se complica un poco. Sí, claro. Ay, Daniel. Oye, y de todas las clases de kinodermos, ¿hay alguna que dices no me gusta y es así, no voy a trabajar con el piano que me pague o con todo? Tal vez me odien un poco, pero, y no sé, creo que no está conectado, la verdad, trabajar con pepinos no me gusta, no me gusta trabajar con pepinos, entonces mi tutor quizá me cuelgue cuando vea esto, pero, no, no me llaman los pepinos de mar, la clase o lo tuvea, no. ¿Por qué? Lo siento. Es que, en primera creo que no se me hacen como llamativos, o sea, no hay como esa afinidad que tengo con los sufuros, con los pepinos, no, no. no son bonitas. Y luego, y luego la otra es que se me complica también un poco como la parte de toda la morfología interna que tienen los pepinos y que hay que verle como los hocículos, el anillo calcario y que hay que montarlos de cierta manera para que, por decir, los tentáculos queden fuera y es todo un, este, es todo un cotorreo ahí con los pepinos, pero no, no me gustan mucho. Lo siento, doctor Solis. Ok, ok. Vamos a editar el video para que Francisco no vea esta parte. Sí, 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 por favor. Bueno, pues sigo invitando a todos los que se acaban de conectar que si tienen alguna pregunta para Daniel, aprovechen estos últimos minutos que tenemos con él para dejarles los comentarios y mientras Daniel, algún consejo que les quieras darnos o sea, los otros biólogos que apenas están pues en la carrera o los que apenas empiezan a trabajar con los furos, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Pues yo creo que no, que no pierdan como esas esperanzas, sus sueños, sus metas que tienen en la vida y que sean dedicados, o sea, sí les puede gustar como el relajo, la fiesta, está bien, pero creo que dedicarle a lo que te gusta es como lo más importante. Y pues, con que seas dedicado creo que lo demás va a ser mucho más sencillo, ¿no? Vas a trabajar mejor, vas a trabajar con menor tiempo y bien las cosas y vas a tener tiempo pues, yo creo que para todo, ¿no? Para salir, para viajar, conocer gente, lo que sea, lo que se les ocurra y sí que no pierdan esa como esperanza en ellos mismos. Ok. Mira, por ahí te van los saludos la doctora Granja. Saludos, doctora, muchas gracias. Gracias. Sí. Justo quería presumirles como mi playera, ya como comercial, es, es uno fiuro, esta playera la dieron en un congreso que desafortunadamente pues yo no estaba todavía en el laboratorio y el doctor Solís me la regaló, me dijo, te la mereces. Entonces, muchas gracias por ese obsequio, ese presente. Dame un segundo, voy por mis audífonos porque ya está la lluvia. Sí, 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 creo que está lloviendo, ¿no? Y entonces ya listo para la maestría, Daniel. ¿Ya en agosto inicia? Ah, pues, sí, yo creo que voy a aprovechar mi último mes de vacaciones con, pues claro, con todas las medidas de seguridad para el semáforo verde, pero pues ya en agosto, el 9 de agosto inicia la maestría. Ok. Súper. Estoy segura que te va a ir genial y pues a darle, o sea, con eso que, con todo lo que tienes planeado, o sea, todas esas estancias que se ven, que ya la pandemia lo permita, por favor, y puedas ir a campo y todo. Sí, ojalá. No, y ¿sabes qué quiero también? Que sean clases presenciales, o sea, creo que yo soy muy como de ir a clases, poner atención y aprender como todo lo que me están enseñando en la computadora. No, no he tenido esa experiencia como tal de tener una clase, pero me metí como en algunos cursos de congresos y están padres, pero creo que no, no es lo mío ver como una clase en un proyector, en una pantalla, a si yo voy físicamente y me siento y tomo mis notas, ¿no? ojalá pues las cosas regresen a la normalidad o media normalidad en agosto y pueda ser una buena maestría, ¿no? Sí, esperemos que sí. Mira, por aquí Brenda te pregunta qué es lo que te emociona más de tu proyecto de maestría además de las estancias. Lo que más me emociona es que como les mencionaba es un mundo desconocido y creo que esta parte de meterme a esas áreas donde no se tiene información, no se tienen, no sé por decirlo, bueno, sí existen descripciones de las especies, pero pues estos soffiros a veces desprenden el disco y ver cómo es su regeneración quizá del disco, si es una misma especie, si es otra especie, creo que meterme a ese mundo de los conocidos es lo que más, más me está emocionando. Sé que quizá esté en el laboratorio así como, no, ¿por qué me metí aquí? Pero ya, ni modo, tengo que echarle ganas. Bueno, pues, estamos llegando al final de esta interesantísima charla que tenemos contigo, Daniel, no me queda más que agradecerte que hayas estado con nosotros y nos hayas contado un poco de sobre ti, sobre tus proyectos, sobre lo que se adesina en esta gran aventura de la maestría, y pues, mucho éxito en todo, que se puedan dar sus clases presenciales y eso salir hasta campo, y que todo vaya súper bien con esos oficios tan interesantes que vas a ir a investigar. Muchas gracias, Gior. Sí, muchas gracias. Y no, gracias a ti por este espacio, esta invitación. Creo que es un proyecto súper padre el que tienes, que, que pues, mucha gente muestre lo que, lo que hace, lo que ha vivido, creo que eso es algo también invaluable, ¿no? Muchas gracias por todo. Un saludo, un saludo a todos los que están aquí presentes. Creo que no puedo ver, ah, no, sí puedo ver quién está por aquí, pero, pues, saludos a todos. Bueno, pues, bueno, pues, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Los espero el próximo viernes con una nueva invitada, y si quieren volver a ver esa interesante entrevista que tuvimos con Daniel, pues, vayan a los IGTV que no se queda guardada, igual en mi canal de YouTube más tarde ahí la vamos a subir y para que la disfruten nuevamente. Súper. Que estés muy bien, Daniel, cuídate mucho. Gracias, Gio. Nos vemos. Adiós. Bye.